Música Después realmente es una experiencia muy personal cada uno te va a describir esto de una miranda distinta un niño te va a decir que es como una nave espacial o que es como entrar, los que son suficientes mayores para haber visto una vez el hombre los tipos van animando, te dicen que es como entrar en el cuerpo humano otra gente te va a decir que no se, ahí tuvimos unas definiciones muy graciosas un periodista un día nos dijo que era algo en medio camino entre un útero y una catedral Música Nosotros lo que ofrecemos con El Luminarium es una experiencia sensorial por ende tu puedes sacar todas las fotos que quieras aunque son muy vistosas también puedes hacer el video hasta que la gente no lo haya vivido es muy difícil explicar lo que pasa dentro nosotros lo que proponemos es que la gente se bañe en la luz colorida por eso le hemos puesto El Luminarium El Luminarium es como para entendernos un acuarium de luz lo que proponemos a la gente es una experiencia que tiene que ver con la luz y el color y con el poder de belleza que esos dos elementos juntos suponen lo que más me gusta de El Luminarium es que es un trabajo muy orgánico es una pieza de sucondrama, una pieza de sucondrama es una arquitecta casi molecular no y de hecho cuando tú estás adentro la gente de alguna manera lo percibe lo que sí te dice que es como respirar o sea, tienen una sensación orgánica dentro de un edificio vivo Alan Parkinson, que es nuestro director y el creador de esas estructuras empieza a trabajar en la realización de una estructura hinchable para servir de escenografía a un grupo de teatro integrado por un cante con minugalía y poco a poco ha desarrollado este lenguaje artístico hacia un tamaño cada vez más monumental con lo que tú vas a encontrar hoy aquí en San José, en Costa Rica que es nuestra última creación Pentarum se hizo el invierno pasado tiene apenas un año de vida la técnica que usamos es muy parecida a la técnica del vitral emplomado que es una técnica medieval o sea, nosotros trabajamos de una manera completamente artesanal todo está cortado y pegado a mano pieza por pieza entonces es como entrar en un vitral de 3D